Bueno, pues como dice el título, seguimos con la Peugeot 102 y vamos a lavar el motor. Gasolina, cubeta y a lavarlo, como siempre digo, mucha limpieza, para que se quede más menos un poquito pulcro y veamos qué es lo que tenemos entre manos. Bien, vamos a enderezar la pieza esa del escape, para que luego corresponda en su sitio y quede bien. Pues bien, la parte esta del escape, el cilindro este, estaba con la chapa metida hacia adentro. Entonces me ayudo del yunque pequeño, lo pillo en el tornillo y con el martillo le doy un poquito de forma y le quitaría algún que otro bollo que tiene el escape. No todo, pero se queda algo mejor de como estaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El carburador ya lo tengo lavado y mirar el estado en que se encuentra el chile, o sea, estaba ciego. Eso no podía andar de ninguna de las maneras, pero en fin, vamos a montar el carburador. Cogemos la caja de filtro, cogemos la caja de filtro, metemos el tornillo pasante y luego el filtro que irá por atrás, pillado con un tornillo que luego este mismo enroscará en el carburador. Ahí donde he señalado, esa parte del tornillo enroscaría en el carburador. Montamos la caja de filtro, montamos la bollo con la aguja de cierre de gasolina, su pasador, el chicle y la taza con su junta y lo cerramos todo con sus dos tornillos. Ahora, ahí tan solo apunto el tornillo por donde tiene la entrada de la gasolina, porque luego lo apretaré en la medida que corresponda. Le coloco el difusor y lo pongo en el carburador y ahora lleva esta pieza. En este carburador es algo extraña, perdón, en otros carburadores esa pieza sería extraña, en esta moto, pero el sistema que tiene es el suyo. Luego, esa pieza lleva dos alambrecitos que son los que engancharán uno aire de la moto y el otro el que irá al difusor para el puño del gas. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya tenemos el carburador montado y aquí como veis, le tiro la palanquita y uno de ellos sube el difusor. Y la otra palanquita de hierro moverá para hacer el cierre del aire para hacer un mejor arranque de la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenéis la imagen de cómo ha quedado limpio. Para asegurarme de que el ruido del motor no era solo de esas piedras, vamos a decirlas así, de que estaban en el escape en el capítulo anterior, desmonto la culata, ya limpio un poquito la culata por el interior en la zona de la carbonilla donde está la bujía y le limpio la cabeza al pistón. Y vuelvo a cerrar, veo que tiene más o menos la compresión que corresponde y cierro, es decir, como siempre, la culata se va a apretar en cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora montaremos el tubo de admisión. ¡Suscríbete al canal! 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 de la manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.